Saludos a todos, mi nombre Indira Marcela Jiménez, he venido a ser parte del equipo Mato Cero desde la Superintendencia de Operación Mina. Mi expectativa se centra en poder integrar de manera armónica todas las actividades necesarias para garantizar un trabajo seguro, productivo, mostrando siempre altos estándares de seguridad que te permitan regresar a casa sano y seguro. Sé que cuento con un equipo competente y comprometido para continuar mostrando resultados en nuestro negocio. A todos gracias por la bienvenida y acogida y los invito a que sigamos marcando la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. As I was about to open her door I saw the guy that she was waiting for He had no flowers in his hands And no time to say hello 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 Gracias.